todos los años millones de niños de europa y países impactados por la cultura europea esperan con ansias el día de reyes en sus inicios la fecha se fijó para conmemorar la adoración del niño jesús por parte de los tres reyes magos provenientes del oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido posteriormente en el siglo 19 se inició en españa la tradición de dar regalos a los niños en la noche de reyes noche anterior a la epifanía por lo que en la actualidad es considerado el día en que los niños acostumbran a recibir regalos de los reyes magos y una celebración religiosa veamos algunas de las tradiciones costumbres y platos típicos para celebrar el día de reyes en el mundo empezamos con españa en la noche del 5 de enero se celebra la cabalgata de los reyes magos en todas las ciudades y pueblos los niños limpian sus zapatos y colocan en un lugar apropiado en sus hogares para poder recibir sus regalos dejan un vaso o tazón con agua leche y turrón para recibir a los reyes mientras ellos duermen es un día festivo en todo el país las familias se reúnen a comer y disfrutar de un gran postre el roscón de reyes relleno de frutas confitadas y frutos secos acompañando de un buen vino y no dejamos detrás a república dominicana en república dominicana antes de la festividad los niños escriben cartas a los reyes pidiendo regalos al igual que cartas a santa la noche antes de la llegada anticipada del rey los niños recogen y dejan paquetes de hierba para alimentar a los camellos en los que montan los reyes magos y dejan dulces y galletas para que los reyes magos disfruten mientras entregan regalos al día siguiente se levantan temprano para abrir los regalos que les traen los reyes magos y el resto del día lo pasan con la familia comiendo jugando y celebrando el final de la temporada navideña en cuba el día de los reyes es conocido como la pascua de los negros y día de san baltazar motivado a que en la época de la colonia se les concedía la jornada de descanso a los esclavos los cuales salían a festejar y bailar al ritmo de los tambores las personas se reúnen en familia bailan en honor al niño jesús ya los reyes magos y comparten los dulces típicos como chocolates y pan de pascua en puerto rico la celebración del día de reyes este carácter religioso con la celebración de las promesas a los reyes cantando los rosarios en honor a los tres sabios los niños colocan pasto al lado de sus zapatos como alimento para los camellos de los reyes magos colocándolos cerca del árbol de navidad o de su cama en algunas regiones del país los niños dejan a los reyes agua o leche y galletas en señal de agradecimiento como alimento para sus camellos nos vamos a venezuela en varias regiones del país se hacen representaciones de la adoración de los reyes magos al niño jesús en el pesebre las familias acompañan la cena con la rosca de reyes y en italia durante la noche del 5 y 6 de enero la befana es la encargada de llevar los regalos a los niños quienes colocan carcetines colgando en sus habitaciones así como alimentos para este personaje peculiar de acuerdo a la tradición italiana es una bruja que viaja sobre una escoba repartiendo dulces para los niños buenos y carbón para los que se han portado mal se suele dejar dulces o licor a la befana en señal de agradecimiento y nos vamos a perú se lleva a cabo la bajada de reyes que consiste en una celebración en familia colocando imágenes de los reyes magos a los pies del niño jesús en el nacimiento luego se procede a desmontar el nacimiento o belén para guardarlo y utilizarlo en la siguiente navidad es tradición realizar la cabalgata de los reyes magos el día 5 de enero con un recorrido por las calles montando a caballo o en carrozas y en méxico celebran este día con la tradición del roscón de reyes el cual añaden una pequeña figura del niño jesús que llaman cariñosamente bonito la persona agraciada con esta figurita debe invitar a sus amigos y familiares a tomar atole y tamales el 2 de febrero día de la candelaria las personas acuden a visitar a tisimín yucatán el santuario de los santos reyes es una iglesia cuya construcción data del siglo 17 se saca de sus nichos a las figuras talladas en madera de los reyes magos para que los visitantes puedan venerarlos y en rusia el 7 de enero al día siguiente de la celebración de los reyes magos en rusia se festeja la navidad debido a que la iglesia ortodoxa rusa sigue el viejo calendario de julio césar para las festividades religiosas y no podemos dejar de mencionar asia la tradición se celebra en zonas donde hubo presencia española en filipinas se colocan lámparas con formas de estrellas en las ventanas de las casas y tú como celebras el día de los reyes magos vanessa vázquez america al día no